Y que tenga, y el árbitro lo está avisando, bueno, lo está avisando al árbitro. Pep Guardiola buscando directamente el balón a la escuadra, el balón a la escuadra, ¡qué manera de golpear la pelota! Pep Guardiola ha podido colocar el 5-1. Minuto 33 de la segunda parte, ¿cómo la pega? Sí, la pega muy bien Guardiola, ya en la época que estuve yo le pegaba fenomenal en los entrenamientos, lo que pasa es que estaba Ronald Koeman y no tenía muchas opciones, pero es un jugador que la pone también donde él quiere. El Paragoza pierde así la pelota. Pero ha señalado falta de Nano, el colegiado. Dudinho que estaba en la primera parte en el palco, en la segunda al lado de Luis Bancal.